Cuando yo te conocí Me juraste que eras mía Y desde aquel mismo día Mi corazón te lo di Fue algo grande para mí Estaba yo en plena infancia Mas solo fue una ignorancia Entregar de mi cariño Me dejaste como un niño Condenado a la distancia Nunca llegué a imaginar Que me echaras al olvido Porque me habías prometido Que no me ibas a dejar Te hice dueña de mi hogar Y te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Y condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Eres una vampireza Tienes corazón de acero Solo te importa el dinero Y tu sin igual belleza Estoy lleno de tristeza Estoy lleno de tristeza Y tú llena de altancia Colaboras con alabanza Como de mí te has burlado Dejándome abandonado Y condenado a la distancia Nunca llegué a imaginar Nunca llegué a imaginar Que me echaras al olvido Porque me habías prometido Que no me ibas a dejar Te hice dueña de mi hogar Te hice dueña de mi hogar Y te di mucha importancia Te adoré como una santa Olvidándome de todo Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Y me moré en el día Condenado a la distancia Y tú me dejaste solo Condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Ay amada mía Condenado a la distancia Solito y triste Condenado a la distancia El corazón Condenado a la distancia Por ti me muero Condenado a la distancia Eso es verdad Condenado a la distancia Platita mía Condenado a la distancia ¡Allio mío! Ponte en agua a la distancia Ay, chulita mía Ponte en agua a la distancia Amada mía Ponte en agua a la distancia Solita y triste Ponte en agua a la distancia El corazón Ponte en agua a la distancia Por ti me muero Ponte en agua a la distancia Ay, morenita